¿Qué tal? Bienvenidos a su canal, heredos del Padre a través de Jesucristo. Saludos a todas las personas que se encuentran conectadas y que sigan en este canal. Les agradezco infinitamente por el favor de su atención, por su amabilidad, porque hemos tenido ya un contacto de fraternidad, de amistad a las personas hermanos de Estados Unidos, de El Salvador, de Honduras. Por aquí voy a dejar mi correo. Vamos a ponerlo por acá para que quede registrado. Es herederos del Padre. Vamos a ponerlo por aquí rápido. Y mientras les voy a ir platicando acerca de lo que vamos a platicar. Este es un resumen del libro de Mateo. El correo es herederos del padre, arroba, gmail, punto com. Aquí está. Vamos a guardarlo. Y vamos a ponerlo por aquí. Ok. Herederos del Padre, arroba, gmail, punto com. Este es un resumen del libro de Mateo. Vamos a hacerlo muy corto para que el tiempo no nos apremie. También para que no se haga aburrido, no se haga tedioso. Saludos a todas las personas, como ya les he dicho. Les agradezco por estar aquí el día que escuchen este video. Estoy cercano a terminar el año 2023. Esperemos que durante mucho tiempo este video siga aquí en esta plataforma de internet. Vamos a hablar acerca del libro de Mateo. ¿Qué es lo que nos habla? Para empezar, el libro de Mateo es un libro anónimo que se sabe que lo escribió el apóstol Mateo, un discípulo de Jesús que después sería apóstol, llamado Mateo. En la primitiva iglesia muchos autores fueron anónimos por la cuestión de que para ellos lo importante era el mensaje y no el mensajero. Eran hombres humildes, siervos de Dios que predicaban a Jesucristo y no se predicaban a ellos mismos. Entonces, para empezar, este es el primer libro del Nuevo Testamento. Y de todos los libros del Nuevo Testamento, este es el único que se escribe en hebreo. En lo que se ha prometido al pueblo judío a través de todos los profetas. Claro, empezando desde la promesa que se le dio a Abraham hasta Jesús. Por eso, él hace una genealogía desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Cuenta la vida de Jesús en diferentes partes. primeramente, lo manifiesta como Jesús el Mesías, que lo hace referencia como si fuese un nuevo Moisés. Jesús a la vez es Emanuel, el prometido Dios con nosotros, como lo da a conocer en el libro de Isaías. Del capítulo uno al tres enseña, también explica que en él se cumple la profecía de Isaías 60 y de Miqueas 5. También Isaías 7 y empieza a hacer bastantes referencias acerca de lo que se cumple en Jesús. Jesús es un nuevo Moisés. Da a entender esto y lo explica. ¿Cómo es que Jesús también sale de Egipto? Pues dice la palabra de Dios que su padre y su madre son trasladados a Egipto por cuestiones de que había un rey que buscaba darle muerte a Jesús. Regresa Jesús de Egipto. También lo pone en referencia como Jesús estuvo 40 días en el desierto. Moisés 40 años en el desierto. Él explica cómo es que la gloria de Dios desciende a través de Jesús. Quiere Mateo es explicarle al pueblo de Israel que Jesús es el Mesías prometido. Y él una y otra vez hace referencia a que Jesús es un maestro semejante a Moisés. Esto es algo que es claro en el libro de Mateo. Así como en el Pentateuco, Mateo tiene cinco secciones de la vida de Jesús. Del capítulo 4 al capítulo 7, Jesús anuncia el reino de Dios. Así lo explica. En el capítulo 4 al capítulo 7, explica Mateo cómo Jesús anuncia el reino de Dios. Del capítulo 8 al 10, Jesús trae el poder del Padre. Eso es lo que él está explicando, Mateo. Del 8 al 10, da nueve ejemplos de que ese poder se manifiesta a través de Jesús. Sanando y salvando a las personas a través de Jesucristo. Del 11 al 17, Jesús responde las dudas que tienen muchas personas acerca de quién es él. Y en el 13, habla específicamente de las parábolas del reino de Dios. Jesús. Y nos da muchas referencias acerca de quién es Jesús. Ahí abajo en sus Biblias aparecen referencias que los van a mandar a textos del Antiguo Testamento. Los invito a que busquen cada una de ellas para que vean lo que Mateo está explicando acerca de Jesús. Del 14 al 20, los seguidores de Jesús tienen diferentes expectativas acerca de Jesús. Algunos creen que era un rey que tenía que venir con armas y caballos y fuerzas para recuperar el reino perdido de Jerusalén. Pero él explica Isaías 53. Hay gente que piensa que Jesús no es lo que ellos están buscando. ¿Por qué? Porque el libro de Salmos 2 y Daniel 2 lo malinterpretan creyendo ellos que Jesús es un rey que a la fuerza derrotará a sus enemigos. Del 21 al 25, para terminar estas cinco secciones, Jesús hace la diferencia entre su reino y los reinos terrenales. En los reinos terrenales se terminan, pero su reino es para siempre. Jesús habla de su resurrección también en estos capítulos y cierra el libro de Mateo del 26 al 28, donde Jesús habla de un nuevo pacto, de un nuevo símbolo de la Pascua. Ya no es recordar aquella salida cuando Dios salva al pueblo de Israel de que mueran sus primogénitos, sino que ahora, a través de la sangre de Jesucristo, es que nos salva a todos nosotros para alcanzar vida y para alcanzar vida y redención por medio de él. Entonces, él da a conocer un nuevo símbolo de la Pascua. Y también después de esto es juzgado, encarcelado y crucificado. Esta parte nos explica que Jesús es juzgado en lugar de la humanidad, pero en lugar de una pérdida, esto es una victoria, lo narra Mateo. Habla de una resurrección de Jesús y envía a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Para que el mundo conozca que hay una promesa y que esa promesa es que él está con nosotros para siempre. Esto es lo que habla el libro de Mateo. Para recordar un poco y hacer un análisis de lo que hemos hablado, prácticamente Mateo intenta probar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido. Mateo describe en detalle el linaje de Jesús desde David y usa muchas expresiones de familias que los judíos conocían, prácticamente el linaje de Jesús a través de la descendencia de Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Da a conocer muchas cosas, dando el objetivo que Mateo es presentar a Jesús como el rey de los Mesías, esperado por Israel. Cita más de 60 pasajes proféticos del Antiguo Testamento, demostrando que Jesús cumple todos. Por eso les hago referencia de que busquen en su Biblia, en la parte de abajo, y ahí van a encontrar las referencias de las que habla Mateo, que da del Antiguo Testamento. Mateo está hablando al pueblo gentil, aunque nosotros hoy en día hemos traducido esto para nuestra explicación, para crecer en sabiduría, para crecer en conocimiento del Hijo de Dios. Estar bien claros que el libro de Mateo escribe específicamente en este tiempo, donde lo está escribiendo Mateo, para que el pueblo de Israel comprenda que Jesús es el Mesías. A menudo usa la frase, como fue dicho por los profetas, lo vemos en Mateo 1.22, o Mateo 1.23, Mateo 1.2.5, Mateo 2.15, Mateo 4.13.16, y así en varias partes de Mateo vemos que él dice, como fue escrito en los profetas, que está queriendo meter en su cabeza el entendimiento, porque esas personas, a pesar de que sabían mucho de la ley, no entendían que Jesús era el Mesías prometido, a pesar de que cumplía todas las características. Estos versículos se refieren a la promesa del Antiguo Testamento, de su nacimiento virginal, como lo dice Isaías 7.14, de su nacimiento en Belén, como lo dice en Miqueas 5.2, como su regreso de Egipto, como lo dice en Miqueas 11.1, su ministerio a los gentiles, como lo dice Isaías 9.2, sus curaciones milagrosas de cuerpo y alma, como lo dice Isaías 53.4, sus lecciones en formas de parábolas, como lo dice Salmos 78.2, y su entrada a triunfar en Jerusalén, como lo dice Zacarías 9.9. Entonces, hay mucho, mucho a tela, dijeron por ahí dónde cortar, para que entienda las personas que Jesús es el Mesías prometido. Jesús es y cumple todas las características que el pueblo de Israel estaba buscando, pero a pesar de que estas personas, por siglos han leído y estudiado el Antiguo Testamento, sus ojos estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús. Ellos querían un Mesías a su propio término, a sus propios antojos, una persona que cumpliera sus propios deseos e hiciera lo que ellos quisieron. Esto es prácticamente lo que está diciendo Mateo, no vayan por ese camino, porque están equivocados. Jesús es ese Mesías prometido. Ojalá este resumen corto haya sido de bendición. Vamos a analizar Mateo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, para ir analizándolo poco a poco, pero esto va a ser en otro momento, quizá nos demoremos una semana analizándolo. Vamos a ver quién quiere entrar y el que no quiera entrar, al menos ya está un resumen de Mateo. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo.